Atención a todos los riders del Valle de Colchagua, ya que este 8 de febrero no pueden dejar de asistir al desafío Cortaderas 2.0 en Isla de Yaquil, que organiza el Club Adventure de Santa Cruz. El Rally XCM contempla un circuito para expertos de 50 kilómetros que comenzará en la localidad de Isla de Yaquil, para luego emprender una escarpada ruta llena de caminos y senderos de mediana y alta exigencia, con constantes escaladas, donde se pondrá a prueba todo el torque de las piernas de los ciclistas. La invitación es para toda la comunidad santacruzana y alrededores a que participen y se motiven en esta actividad creada por deportistas de la zona y corredores en particular, hecha para corredores. La idea es fomentar y potenciar el deporte y la vida sana. Esta actividad se realizará el día 8 de febrero, el día domingo 8 de febrero, en la comunidad de Isla de Yaquil. Tendrá lugar de partida y meta la plaza de Isla de Yaquil. Recorrerá sectores tales como Las Cortaderas, la conocida y temida Cuesta El Buche. El desafío también contempla una ruta amateur de 23 kilómetros para todas las categorías de riders, que pasará por los corralones, la quebrada y rincón de Yaquil, y también por el asentamiento, entre otros parajes de la zona. Tendremos varios atractivos, entre ellos un parque cerrado para niños, con juegos infantiles, juegos inflables, camas elásticas y comida típica de la zona. Nosotros, Comandol Pro, es realmente un privilegio estar patrocinando y acompañando a Sergio Zavalla de Santa Cruz Adventure en la realización de este gran evento deportivo. Viene gente de Santiago, de las bicicletas Scott. Bueno, el Team Scott va a estar prácticamente en pleno aquel día en la ciudad de Santa Cruz, o propiamente en la localidad de Isla de Yaquil. Viene gente de Specialized, vienen riders de Talca, de San Fernando, de Rancagua, de Santiago, de Viña del Mar. En fin, nadie se puede perder este gran evento. Nosotros, Comandol Pro, estamos proveyendo todo lo que está de nuestro lado en el aspecto técnico, mecánico, en indumentaria, en accesorios. Para todos los riders de la zona que quieran venir a preparar sus bicicletas, ya lo pueden hacer desde ahora. Una carrera que descentraliza la actividad deportiva de Santa Cruz en un privilegiado escenario natural, en el que también habrá muchas otras actividades y sorpresas en un evento de primer nivel. En este evento se va a contar con tecnología del más alto nivel, como por ejemplo, chip con geoposicionamiento global o GPS. Va a haber además tecnología de punta en otras áreas del control de esta carrera. Además, se están realizando las inscripciones vía internet a través del portal web de pistapistamtv.com, así es que no dejen de inscribirse. A través de ese portal se pueden realizar las inscripciones de todos los corredores que quieran realizarlo desde cualquier punto del país o del mundo, si es que quieren venir de otro lugar. Los interesados en esta competencia podrán inscribirse hasta el 7 de febrero a través del sitio web de la competencia y también en la tienda Andol Pro, ubicada en Rafael Casanova 531, lugar donde se entregará el kit para los riders del desafío Cortaderas 2.0.